Un buen inicio de semana. A todos los oyentes y televidentes del norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmito nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Los veganos, los veganos del mundo tienen un día para promover su causa. Y justamente desde el mes de noviembre vamos a hablar sobre este tema. Es el Día Mundial del Veganismo, el primero de noviembre. No es una celebración oficial reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en su calendario de Días Internacional, sino que es una iniciativa de la Sociedad Vegana del Reino Unido, que ha sido asumida como propia por las organizaciones veganas de todo el planeta. Este es el tema de hoy. El Día Mundial del Veganismo lo trataremos con la licenciada Karina Andrade. Ella es nutricionista clínica y tiene una maestría en Gerencia y Salud. Ella es nutricionista de la clínica Ibarra. Qué gusto tenerla acá, Karinita. Buenos días. Buenos días, doctor. El gusto siempre es muy acompañada aquí en el programa y hablar sobre temas bastante interesantes. Entonces, ahora el veganismo es un tema muy interesante. Y sobre todo porque, aclaremos conceptos, porque hay varias clases de personas que han asumido esta conducta inteligente de alimentarse bien, con ética, una limitación responsable con ética e inclusive con respeto hacia los animales. Entonces, pero hay varias clases. Usted nos va a explicar qué es un omnívoro, qué es un vegetariano y qué es un vegano y qué es un lácteo o vegetariano. Aclaremos sus conceptos. Sí, justamente existen varias clases según el tipo de alimentos que ellos eligen por una decisión sobre todo propia. Hablamos primeramente de las personas omnívoras, personas que consumen o una dieta omnívoras, todo tipo de alimentos, que incluyen tanto alimentos de origen animal como vegetal, sin restricciones, diríamos, dentro de lo que es elección. Podrían haber restricciones dadas nutricionalmente o dadas en la parte clínica, pero restricciones en cuanto a elección no existen. Cuando ya pasamos a hablar de lo que es el veganismo y el vegetarianismo, ya pasamos a otro nivel, porque estaríamos hablando que dentro de los vegetarianos existen varias clasificaciones, justamente lo que usted mencionaba, los ovolactovegetarianos, los lactovegetarianos o los vegetarianos puros, que son justamente muy relacionados con los veganos. En el primer grupo, los ovolactovegetarianos, además de consumir alimentos exclusivamente de origen vegetal, consumen además huevos y también productos lácteos y sus derivados, mientras que los lácteo vegetarianos consumen únicamente productos lácteos más vegetales. En el caso del veganismo, que es el tema del día de hoy, ellos consumen únicamente alimentos de origen vegetal, más enmarcándose en una filosofía de consumo y respeto a alimentos que no incluyan nada que tenga que ver con origen animal por el respeto a los animales. Esta es más una filosofía de vida que manejan las personas que están encasilladas en este grupo de los veganos. Porque, licenciada, esto no es nuevo. Esto ya desde hace 75 años se inició este grupo de personas que no consumen carne, leche y huevos, ni siquiera la miel y la abeja. Pero, claro, ellos tienen su explicación, su explicación de que no quieren torturar a los animalitos, quieren un medio ambiente libre de contaminación por el hecho de que si se consume menos carnes bovina, que es la más contaminante, o sea, del ganado, de la vaca, es la más contaminante, y que la leche da problemas alérgicos y astintestinales. Entonces, ellos tienen esta conducta. Entonces, esta música y escritora, si se acuerda a usted, Luisa Wallis, es de Reino Unido, ¿no? Sí. Ella es la que dijo, bueno, este va a ser el Día Mundial del Veganismo, en noviembre, y ella quiere hacer coincidir con la fiesta, esa fiesta celta del Semaín, del Halloween, del Día de Todos los Santos, y tienen sus explicaciones, ¿no? Tienen sus explicaciones, y ella hizo muy respetar esos criterios. Entonces, no es nuevo. Pero, claro, después ya vamos a ver con usted que el humo, nosotros que consumimos todos los productos de forma equilibrada, no tendremos deficiencias de nutrientes, vitamínicos, proteicos, o sea, siendo nosotros unas personas inteligentes, tendríamos una alimentación inteligente y no nos enfermaríamos, una alimentación armónica, equilibrada. Entonces, si ellos restringen, cero carnes, de ninguna clase, porque ellos no consumen, los veganos, no consumen ninguna carne, ni de pescado, ni de res, de borrego, de nada, ni pollo, ni tampoco los derivados de la leche, que es queso, ¿no es cierto? Yogur, nada, ni huevos. Entonces, siempre los aportes van a ser deficientes en determinadas nutrientes, u oligoelementos. Sí, en el caso de los veganos, como habíamos dicho, como es una filosofía, y además se toma mucho en cuenta la parte inicial con la que ellos empiezan, que es justamente el respeto a los animales, filosofías además que abarcan el uso de, el no atacar al medio ambiente, realmente encasilla dentro de un marco de respeto la parte del veganismo. Y eso está bien. Pero está muy bien. Ahora sí hemos tenido pacientes que están en esta filosofía y en la práctica clínica podemos ver que sí tienen ciertas deficiencias, porque nuestro cuerpo requiere ciertos nutrientes y nutrimentos para poder mantenerse. Esencialmente las deficiencias que podemos encontrar en personas que son veganas, que diríamos que es un vegetarianismo puro, esencialmente la falta de ciertas vitaminas. Por ejemplo, estaríamos hablando de vitaminas, sobre todo la B12, hierro, zinc, sobre todo, hierro, zinc, ciertas proteínas, ya que ellos no consumen carne y sabemos que los aminoácidos esenciales son exclusivamente de origen animal, y encontramos en los alimentos de origen animal, y puede haber ciertas deficiencias, sobre todo cuando la persona que está en esta filosofía vegana, es un adolescente y es un niño, puede tener inclusive deficiencias en su crecimiento. Entonces, lo que se trabaja con ellos tomando en cuenta, además de que es una dieta bastante buena y saludable, porque si rescatamos la parte buena de estas dietas veganas, es que son dietas, primero, muy altas en fibra, bastante altas en muchas vitaminas, en muchos minerales. Es una dieta que es baja, además, en grasas saturadas, pero también tiene las deficiencias de lo que habíamos mencionado, vitamina B12, hierro de tipo hemínico, sobre todo porque tienen hierro, pero hierro de tipo no hemínico, que tiene una absorción entre el 10 y el 30% menor en la capacidad de absorción y de utilización en el sistema, en nuestro sistema circulatorio. Entonces, estaríamos hablando que definitivamente sí van a tener deficiencias que pueden complicarse, sobre todo si es que el paciente vegano es adolescente o es un niño o está en etapa de gestación. También podríamos tener mucho problema con este tipo de personas y en este caso se recurre directamente a cierta suplementación. Sí, porque usted que tiene una consulta muy reconocida por su competencia, por su capacidad, van a ir a usted y se pide a saber que yo soy vegetariano, soy vegano y buscan en usted asesoría, ¿no es cierto? Porque tenemos dos días hasta el momento. Estas dietas son beneficiosas para la sociedad, para los animales, y para el entorno, partamos de ahí, sí, es correcto. Inclusive los veganos, que son más radicales, ellos son activistas, de defensa de la naturaleza, bien, y hay que apoyarlos. Y los veganos tratan de convencerlos a los vegetarianos que completen la actividad, ¿me entienden? Porque el vegano es ya lo máximo, la máxima expresión. Pero entonces siempre es una opción, es una opción. Y yo he visto en España, se ha duplicado el número de veganos. Hay cada vez un movimiento por salud, por filosofía y por respeto a la naturaleza. Pero ellos se van a cosas mucho más importantes, como por ejemplo que las pieles de los animalitos no usen en correas, en zapatos, y las pieles de los animalitos no se usen para abrigos. Eso está bien, porque hay que respetar a los animalitos, ¿cierto? Entonces, pero cuando van donde usted, usted tiene que asesorarles bien esta suplementación, porque ellos son personas bien informadas. Los vegetarianos y veganos son personas bien informadas, pero no todos, no todos. Entonces, ellos buscan la alternativa en las semillitas, en las semillas y en los frutos secos. Porque si yo consumo frutos secos, no necesito proteínas de origen animal. ¿No es cierto? Bueno, no es tan al 100%. Empezando de que justamente las personas que están con esta filosofía de veganismo, casi todos, la mayor fuente de información la tienen en internet. Ya casi un 10% de estas personas acuden a profesionales de la salud cuando están o tienen algún síntoma de algún tipo de deficiencia, es cuando acuden al asesoramiento. La mayor parte de información la obtienen por internet. Por otra parte, sí podemos tener ciertos nutrientes que pueden no ser reemplazados al 100%. Entonces, ahí vamos a hacer varias diferenciaciones. Empezando por el hierro. El hierro que nosotros encontramos en los alimentos de origen animal es un hierro que se denomina de tipo no hemínico, que su absorción está entre el 30% y el 28% dentro de nuestro organismo, mientras que el hierro de tipo hemínico, que es de origen 100% animal, justamente se encuentra en los alimentos estos de origen animal. Por otra parte, la vitamina B12, que es la que más diríamos nos preocupa, porque es netamente, su fuente es de origen animal. En todo lo que es carnes, en las carnes sobre todo rojas, encontramos la vitamina B12. Y su deficiencia nos puede dar como resultado la presencia de anemia megaloblástica, que puede interferir mucho con nuestro sistema nervioso, con la situación del componente, inclusive de emocional irritabilidad, y distintas sintomatologías que puede presentar el paciente que presenta una anemia megaloblástica. Normalmente es característica, lamentablemente, de pacientes que son veganos o que son vegetarianos y no consumen ninguna fuente de tipo animal. En este caso, si no, utilizamos ciertos suplementos. Ahora, hemos visto que ciertas personas que están en esta filosofía vegana utilizan como fuente de vitamina B12. Podemos encontrar ciertos alimentos, como por ejemplo, ciertas algas que son de color púrpura, pueden tener un porcentaje de vitamina B12, que es bastante bajo al consumo en la misma ración en un producto animal, pero que deberían consumir entre 4 y 7 gramos diarios para poder tener la necesidad que es de 2.4 microgramos. El requerimiento diario. Ajá, su requerimiento diario. Entonces, o también en ciertos tipos de hongos, hongos secos sobre todo, que también consumen los vegetarianos para poder tener esta fuente, tanto de hierro como de vitamina B12. Pero también estaríamos hablando que pueden existir deficiencias de zinc, puede existir inclusive deficiencias de cierto tipo de ácidos grasos que son de tipo animal, por ejemplo, el colesterol, que encontramos justamente en las carnes y que son de tipo, y que vienen justamente en los productos de tipo animal o en ciertos productos lácteos y que nuestro cuerpo requiere una ingesta diaria para poder tener un buen nivel de funcionamiento. La parte beneficiosa es que normalmente nuestros pacientes, al ser evaluados y que tienen esta filosofía vegana, sí presentan un índice de masa corporal bastante bueno, bastante bajo, no presentan problemas de obesidad, por ejemplo, porque su dieta al ser alta justamente en fibra, al ser alta en vitaminas, en minerales, en agua de buena calidad, que nos proveen justamente las frutas, legumbres y vegetales que ellos consumen, estaríamos diciendo que es una dieta bastante sana. Ahora, la grasa que ellos consumen, justo lo que usted nos decía, las semillas, semillas como las semillas de linaza, la chía, también los frutos secos, también son fuentes de ciertos ácidos grasos que son de tipo poliinsaturado, pero que también no van a reemplazar a ciertos ácidos grasos que son únicamente de tipo animal. Entonces, en este caso, siempre terminamos con este tipo de pacientes, sobre todo si son pacientes de alto riesgo, adolescentes, niños, adultos mayores, mujeres en etapa de gestación que tienen un estilo de vida vegano. En este caso, nosotros sí recomendamos el uso de suplementación para poder ayudar a que no existan problemas nutricionales a futuro. Porque en estas festividades, en estas fechas, hacen ferias, sacan tríticos, hacen publicidad en las redes, dicen, no tengas miedo, no tengas miedo, pero hazlo bien. Hacerlo bien significa con una asesoría profesional, o sea, no tengas miedo, pero hazlo bien, hazlo bien significa que equilibres sus... Es que no es solo proteínas, grasas, vitaminas, son los oligoelementos. Yo ya le escucho dos veces a usted el zinc, el zinc, el zinc es... Eso nos da inmunidad. Justamente. Y sin zinc, nosotros tenemos baja inmunidad y nos da gripes cada mes. ¿Entiendes? Los enfermados con facilidad. Esa es el, diríamos, la complicación grave que podrían tener cuando no tenemos un asesoramiento profesional adecuado, o no lo estamos haciendo adecuadamente. Las dietas vegetarianas, las dietas veganas, se encasillan mucho dentro de los parámetros dietéticos recomendados. Es lo que normalmente se recomienda. Alto consumo de frutas, alto consumo de verduras, por su fuente, sobre todo, de fibra y agua. Un alto consumo de legumbres. El poder consumir también las legumbres, siempre desechar la primera agua de cocción. Esto es algo que también se da directamente en una guía, en las guías dietéticas, desechar la primera agua de cocción o la primera agua de remojo de las legumbres para desarrollar los fitatos que pueden interferir en la absorción, sobre todo, de hierro y poder mejorar la absorción de hierro que justamente en estas dietas es bastante baja. El poder combinar para poder ayudar a mejorar la calidad de proteína una legumbre con un cereal en la dieta. Son ciertas guías nutricionales que también lo hacemos con pacientes que no son netamente o 100% veganos o vegetarianos, son guías dietéticas saludables, pero que normalmente vienen a ser ya parte del estilo de vida del paciente vegano. Entonces, ciertas ayudas en este tipo de manejo de alimentos, en cómo consumir, cómo preparar los alimentos, también ayuda mucho para poder mejorar la absorción. La parte de los aminoácidos es una parte complicada, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores o mujeres en etapa de gestación, ya que sobre todo la lisina es un aminoácido esencial que se encuentra netamente en los alimentos de origen animal, en las carnes. Y si nosotros no consumimos esto, podemos tener una deficiencia y se puede traducir primero en baja masa muscular, en el caso del adulto mayor en la pérdida de masa muscular que se da normalmente por este proceso de disminución de su masa muscular por el envejecimiento, pero también en el caso de la mujer embarazada puede también afectar mucho el crecimiento fetal, también porque van a disminuir mucho el aporte proteico que está dando al feto, entonces en este caso la suplementación es bastante básica. Porque, pongamos el caso, nos llega una pregunta y le voy a leer, dice, una persona que normalmente come de todo y no tiene disciplina alimenticia, ¿cómo debe hacer la transición al veganismo? Bueno, en un paciente o una persona omnívora, son los que comen de todo. La transición tiene que hacerse, no podríamos decir de a poco porque tampoco es que nuestro cuerpo tiene necesidades acumulables de ciertos nutrientes y sobre todo los nutrientes que habíamos mencionado, los nutrientes son de aporte diario, entonces la transición, bueno, siempre se puede decir encasillándose dentro de las normas dietéticas de consumo de alimentos, alimentos saludables, vegetales, disminuir todo lo que son alimentos, sobre todo que tienen grasas saturadas, hemos mencionado en otras ocasiones aquí con usted, no consumir alimentos fritos, no utilizar la grasa como medio de cocción, evitar consumir cantidades de grasa, sobre todo grasa de tipo animal en forma directa, evitar sobre todo los alimentos procesados que no son buenos porque hay muy buenos alimentos procesados y el poder guiarnos, tener una guía del etiquetado que manejamos acá en nuestro país que es el etiquetado de la semaforización, la etiqueta verde siempre va a ser un alimento de mejor opción antes que un alimento con etiqueta roja, entonces encasillarnos en ciertas normas dietéticas, generales, tal vez nos podría hacer que nosotros estemos también encasillándonos dentro del consumo de alimentos vegetarianos y hablando sobre todo que los vegetarianos obviamente no consumen alimentos de origen animal, entonces la guía nutricional, la evaluación que debería hacerse previa del paciente, a ver cómo está su estado nutricional también es algo que debemos hacer antes de empezar a cambiar nuestra dieta sin restricción porque existen muchas restricciones clínicas, existen inclusive en los vegetarianos clínicos que también llamamos dentro de la práctica profesional en donde por motivos clínicos nosotros restringimos ciertos alimentos de origen animal porque el paciente no puede consumir algo muy básico son por ejemplo los pacientes con problemas de hiperuricemia, tienen problemas de su ácido urico alto que son justamente metabolitos que se encuentran directamente en alimentos de origen animal entonces son los vegetarianos clínicos pero cuando no tenemos un problema de tipo directamente de tipo clínico podemos tener una dieta balanceada con alimentos de origen animal origen vegetal pero también en las proporciones adecuadas balanceado en las cantidades en los tiempos de comida normas dietéticas de consumo generales ahora mire licenciada la leche es facilita reemplazarle facilita reemplazarle porque mire la leche no es la leche no es la única fuente de calcio y de proteínas porque mire hay un niño que tiene un problema alérgico problema inflamatorio la leche de vaca se la puede reemplazar con la leche de chocho ¿cierto? que se puede extraer de los chochos mucho más sano porque para los viejos la leche de vaca no es muy recomendable mucho más si tiene mucha grasa se nos va a tapar las arterias claro tengo una alternativa que era leche de almendras pero lamentablemente a veces juega el costo pero si no puede consumir leche de almendras puede consumir leche de chocho de chocho o de soya podría ser pero aclarando en este punto algo muy importante que muchos micronutrientes como el calcio el hierro son mejor absorbibles o tienen un 100% de digestibilidad y de absorción en nuestro cuerpo cuando su origen es animal eso es algo muy importante muchas veces en el chocho que encontramos calcio en la soya por ejemplo y en ciertos vegetales su absorción no es al 100% esa es la gran diferencia que siempre debemos recalcar porque cuando nosotros consumimos un alimento de origen animal puede ser un producto lácteo o una carne vamos a tener al 100% la absorción en calcio y al 100% la absorción en hierro de tipo enínico respectivamente entonces eso es algo que si debemos rescatar cuando hablamos de la necesidad del consumo eventual o dependiendo de nuestro estado fisiológico de los alimentos de origen animal por eso que usted en su asesoramiento y su tratamiento como nutricionista clínica le explica que es preferible no una leche entera sino una leche desnatada para que baje el nivel de grasa ¿no es cierto? yo por eso he decidido ser vegano de lunes a viernes ser lunes a viernes es vegano pero sabe domingo el pescadito asado y un cuy o sea pero sí le hago pero yo de lunes a viernes cero carnes completamente vegano pero sabe domingo complemento porque necesito omegas los omegas y el hielo provienen de los omegas del pescado y algo muy importante justo en lo que usted acaba de mencionar la forma de preparación de los alimentos podríamos decir que no hay alimentos naturales o de origen natural malos es la forma en la que nosotros preparamos puede ser un alimento muy bueno puede ser un alimento un vegetal pero si nosotros utilizamos por ejemplo la peor técnica de cocción es el utilizar grasa como medio de cocción prácticamente puede ser el mejor alimento y estamos complicando mucho la situación entonces este es un tema bastante complicado de la forma de preparación de los alimentos también ese es un tema que le comprometo que me acompañe para hablar de la forma de preparación porque no es solo un pescado ahumado que tiene todos sus nutrientes que un pescado frito con un aceite súper quemado entonces se perdieron las propiedades hemos de hacer un tema sobre eso le voy a solicitar usted es muy gentil me colabora siempre le voy a leer una pregunta la mayor parte de productos de soya que se encuentran en el mercado son productos transgénicos ¿recomienda usted el consumo de productos de soya tomando en cuenta estos antecedentes? lamentablemente la soya es un excelente alimento que ha sido tan manipulado que contiene muchos transgénicos sobre todo cuando es diríamos importado porque acá en el país todavía no tenemos tanto ese problema entonces cuando nosotros hablamos de soya e inclusive de quinoa y cuando tiene un procesamiento o el proceso de producción está dentro de todo lo que es el sembrillo en forma natural se lo siembra se lo cosecha es muy recomendado pero cuando ya hablamos de productos elaborados en donde si utilizan soya o quinoa que tiene transgénicos en este caso deberíamos mucho revisar las etiquetas yo siempre recomiendo bueno la primera recomendación utilizar muchos alimentos que sean procesados es una de las recomendaciones dietéticas generales pero dentro de esto siempre revisar el contenido porque tenemos una legislación de protección al consumidor que obliga a las empresas productoras de este tipo de alimentos incluir los ingredientes o el tipo de riesgos o lo que contiene y obviamente la parte del etiquetado dentro de estos alimentos entonces nosotros no tendríamos más opción que utilizar un alimento procesado siempre revisar la etiqueta si contiene transgénico obviamente no es adecuado si contiene etiqueta roja tampoco es lo más adecuado y siempre los alimentos de origen natural que en nuestro país son bastante accesibles no estamos en un país donde la accesibilidad a los alimentos frescos es complicada nosotros vivimos en un país donde todo el tiempo tenemos frutas verduras bastante frescas inclusive las carnes podemos conseguir todavía carnes que son obtenidas por un proceso de crianza de los animales de tipo natural entonces si estamos en un país donde podemos tener esta opción entonces podemos opcionarnos siempre por alimentos naturales y que no sean procesados existen ya espacios aquí en Ibarra en la Plaza Francisco Calderón donde hay que apoyar a las personas emprendedoras que están con la agricultura orgánica libre de pescidas fungicidas pan verdaderamente pan integral entonces esos espacios lamentablemente son solo días determinados miércoles y viernes pero en algún momento como está aumentando las personas preocupadas por su salud y preocupadas que bueno sería preocupadas por la salud y por el medio ambiente y después que se transformen en activistas como los veganos pero lo que se propende es a un cambio de conductas alimentarias como usted dice no alimentos procesados los alimentos procesados mucho químico mucho preservante mucha anilina y ahí está el origen de tantos cánceres de la Organización Mundial de la Salud se me demoró mucho tiempo para decir que los embutidos todos los que son salchichas todos los embutidos son causantes de más de 12 tipos de cáncer un mensaje final Karenita bueno podríamos concluir dentro del tema de que la dieta vegetariana o vegana es una dieta bastante buena nutricionalmente hablando de que no debemos descuidar ciertas etapas de la vida cuando tenemos este tipo de filosofía alimentaria en donde debemos siempre incluir el poder acudir sobre todo a profesionales de la salud que le puedan guiar adecuadamente dependiendo del estado de salud individual de cada uno no podemos generalizar mucho en la cuestión de nutrición siempre debemos saber cómo está nuestro cuerpo qué es lo que necesita qué nutrientes necesita en mayor o menor cantidad dependiendo de nuestro estado fisiológico y también siempre tener buenas fuentes de información y la mejor fuente de información son los profesionales calificados y el trabajar con dietas veganas o vegetarianas es una muy buena opción pero hágalo de la mejor manera siempre sí no tenga miedo pero hágalo bien es cierto ha sido la licenciada Karina Andrade nutricionista clínica y también atiende la clínica Ibarra ¿no? su horario atiendo en las mañanas a partir de la nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la clínica Ibarra muchas gracias este programa se repisa luego en el noticiero cuarto para las diez de la noche le esperamos el día de mañana gracias muchas gracias doctor chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.